¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Paula y hoy estamos en un nuevo video. Bienvenidos otra vez a mi canal. Ya no les había subido nada, perdón. Pero hoy les voy a enseñar a cómo convertir su ropa vieja o que ya no usan, o que está sucia o que para algún motivo no usen. Yo, por ejemplo, me puse a buscar en mi closet y tenía toda esta ropa que ya no usaba y pues decidí convertirla en ropa súper top. Miren, esta yo la hice. Ay, gracias a ideas en cinco minutos porque aprendí a hacer varios hacks con la ropa. Bueno, esta la hice yo. Esta no la aprendí de eso. O sea, dije, tengo ganas de cortar una blusa a ver qué sale. Y fui cortando y cortando. No sé por qué. Y salió esto, miren. Salió súper bonito. O sea, no me lo esperaba. Pensaba que iba a quedar horrible, pero no. Quedó increíble. Y bueno, quiero mostrarles algunos trucos para la ropa en este video. Así que acompáñenme. Vamos a empezar. Miren, el primer truco. Yo voy a usar esta blusita que ya casi no me queda y que ya está arrugada y vieja y no la uso. Y lo único que van a ocupar es una blusa vieja o que no les guste y unas tijeras. Y ya. Y lo que vamos a hacer. Vamos a poner la blusita así. Y ahora vamos a empezar cortando desde acá. Así van a cortar. Procuren que les quede derechito. Yo, por ejemplo, no me queda tan derechito y así, pero... Pues se intentó, ¿verdad? Van a cortar de esta manera. Así, así y así. Listo. Así más o menos les tiene que quedar. Ahora viejo, así. Y ahora lo que van a hacer es que van a cortar dos veces aquí. Uno. O sea, van a hacer como dos líneas. Una y dos. Cortando el estómago. Ya. Ya cortamos dos tiritas de lo que nos sobró que cortamos. Y ahora, ya que tienen su blusita así, la van a poner de esta manera. Ahí, algo así. Y con las tijeras van a ir haciendo como agujeritos. Algo así por la playera. Miren. Y van a hacer varios por todo esto. Tampoco tantos, pero sí unos cuantos. Y tienen que procurar cortar de los dos lados de la playera, porque si no, pues no va a pasar el hilo. Y listo. Así más o menos. Y van a tener que repetir eso del otro lado de la playera. Aquí. Procuren que queden los agujeritos como alineados y la misma cantidad al otro lado, para que quede bien. Y listo. Tardó mucho. Hace mucho calor. Y ahora, ahora sí, tienen que abrir la playera así, más o menos. Como un sándwich, más o menos. Cuando separas el pan. Ok. Ahora, lo que van a hacer es que van a tomar una de las tiritas que cortaron. Y van a pasar... Y van a pasar... Es como tejer, más o menos. Miren. Pero está más fácil. Tienen que hacer... Yo explico muy mal, perdón. Pero se intenta, se intenta. Y tienes que pasarlo así, como en zigzag, varias veces. Y irlo apretando conforme lo vas amarrando a los agujeros. Ahora van a amarrar lo que le sobró en las orillitas del gusenito grande que hicimos. Y ya que lo amarran, van a cortar los sobrantes. Y ahora, van a repetir lo mismo con la otra que cortaron. Van a hacer lo mismo con los de acá. De acá. Para acá. Y así, lo mismo que hicieron con el otro. Pero de este lado. Listo. Listo. Ahora van a hacer lo mismo. Van a amarrar el final. Algo así. Y... Otra vez. Aquí. Y ya. Eso es todo lo que tienen que hacer para tener este top. Muy bonito. Sin manga. Y me lo voy a probar para que vean cómo queda. Ay, se me pidió cortar los restantes. Listo. Ya. Me lo voy a probar para que vean cómo me queda. Y ahorita vuelvo. Miren amigos. Ya me lo puse, pero me quedó grande de acá. Entonces le voy a poner un agujerito aquí. Y se lo voy a cortar. Y luego me lo voy a... Me voy a poner un collar aquí. Y van a ver cómo se ve. Se ve increíble también. Así que... Voy. Miren cómo quedó, chicos. La verdad a mí me encanta cómo se ve. Obviamente esto iría como con unos jeans. Pero... Todos mis jeans están sucios. Entonces no me puedo poner. Pero la verdad es que es una buena idea. Si no tienes nada que ponerte o así. La verdad es que a mí me encantó. Está súper cool cómo se ve. Y así. Así que vamos con la próxima idea. Ahora el segundo va a ser... Este. Este que es aquí. Se tiene como estos cortes. Es muy parecido al primero. Pero tiene un procedimiento bastante diferente. Más o menos. Y no es de... Así. O sea, tiene cuello. Esto. Y no tiene mangas de acá. Es como para el calorcito. Porque ahorita yo en este video. Ahorita estoy muriéndome. Súper mega muriéndome de frío. Digo, de calor. De calor. O sea, estoy sudando. Y... Me salvó. Desde manga larga. Vean. Entonces la vamos a convertir de atrasada en atractiva. Así que vamos a poner... Ah, subí las tijeras. Ah, ahí está. La vamos a poner así. Esto se me ocurrió hace una hora. Hacerlo. Y miren. Lo que vamos a hacer. Que de aquí... De aquí esta playera ya tenía como este corte de acá. Así que... Lo vamos a continuar cortando algo así. Así que hay que seguir como la rayita esta. Va a ser un poquito difícil porque está más gruesa. Pero... Nos ayuda que nos quede... Ok, no. Nos quede muy derechito el corte, según yo. Miren. Algo así. Vamos. Aquí. Me fui mucho acá. Lo sé. Perdón. Y vamos a ir de acá. Hasta aquí. Algo así. Más o menos. Así. También lo de abajo lo tienen que cortar. A mí se me olvidó. Pero... Es que estoy muy distraída. Perdón. No me juzguen. Gracias. Así. Mándale así. Así, miren. Y... Adivinen qué. Eso del otro lado también. Cortánding. Haciendo la cortación. Ándale. Así, mero. Y ahora... Lo mismo. Qué calor. Más o menos. Listo. Algo así. Les tiene que quedar. Perdón. Esto lo voy a cortar. Y ahora... Esto es casi lo mismo que hicimos en el otro. Miren. Así. Quedó. Así les tiene que quedar más o menos. Así como... Abrida. Abrida. Abierta. Algo así. Y... La líneas. ¿Por qué? Ay, ¿por qué la hice así? Todo por enseñarles cómo es. Porque ustedes conviertan su ropa increíble. Estos que les queda... Estos cachitos se ven feos. Entonces, cortenlos. Miren. Algo... Así. Porque no se ve cool. Como queremos. Queremos que la ropa se vea cool. No en cool. Asterix. Siempre cool. Nunca en cool. Nos distrajimos mucho de la ropa. Ahora lo que vamos a hacer... Es que vamos a cortar... Como en la otra. Así. Mero. O sea, tiene que quedar la playera más o menos como aquí. Y luego... Tienen que ser catorce tiritas de estas. Y como aquí nada más nos van a salir diez. Vamos a ocupar estas mangas. Todavía no las tiren. Para hacer las que nos sobraron. Para hacer otras tiritas. Y que nos pueda alcanzar. Porque vamos a hacer siete agujeros y siete agujeros. En cada uno de los... De los lados de la blusa. Vean, de aquí ya no está inundado. Ve cómo se senta aquí. Vean, ¿vieron cómo cuando las estiras se hacen largas? Porque, miren. O sea, se hacen como... Se doblan. Porque, miren, se hacen como churritos. Entonces, así quedan más largas. Y ya no quedan tan cortitas. Aquí ahorita llevamos ocho. Ocho y nomás cortamos dos de estas. Miren. Aquí son dos. Y vamos a cortar algo así. Así, más o menos. Y miren. Esto no sé por qué se me hace muy satisfactorio. Pero vean cómo se estira. Vean, así se queda. Guau, 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 guau. Guau. Y ahora vamos con la otra. Miren, nos tiene... Ah, está la puerta abierta. Del aire. Ayuda. En mi casa sucede. No, ya, en serio. Nos tienen que quedar... Entonces, quedamos que nos tienen que quedar... Catorce tiritas. Porque en cada lado vamos a hacer siete... Hoyitos. Así que las vamos a contar. Qué flojera. Pero bueno. Así es la vida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiuno y veintitrés. Nos quedaron veintitrés y eran nada más catorce. No manches. O sea, corte de nueve más. Pero no importa. Igual si nos sale mal uno o si se nos rompe, pues tenemos muchísimas más de repuesto. Así que... Ay, miren otra. Ay, encontré otra. Ahora tenemos diez de repuesto. Así que... Vamos a comenzar a hacer los hoyitos. A ver. Oigan. ¿Saben qué me acabo de dar cuenta? Que para los brazos tienen que quedar un espacio. Entonces nada más vamos a hacer seis hoyitos. Así que nos quedaron muchísimos más de repuesto. Wow. Imagínense. Y si quieren hacer más de estas blujas, no tiren los que sí les sobra como yo. No los tiren porque pueden combinar. Imagínense que esto como con un blanco, azulito, amarillo, naranja y así estaría muy curto. Entonces igual vamos a tratar de alinear esto. La otra vez no los alineé muy bien, ¿verdad? Pero se intentó, se intentó. Y listo. Como vieron, me quedaron desalineados otra vez. Porque yo no puedo hacer nada alineado. Yo soy muy imperfecta como todo el mundo. Nadie es perfecto. Y ahora, uy, esto es súper tardado, pero vale mucho la pena hacerlo porque sí queda muy lindo. Muy, 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 muy cute. Kul no en Kinkus. Siempre Kul no en Kinkus. Así que, miren, lo que van a hacer es que van a agarrar una de sus tantas tiritas y van a ponerla algo, o sea, primero la van a separar poquito. Y luego van a poner una, se la van a meter en las dos y luego así. Vean que quede como un espacio, algo así. Y le hacen un nudo así, normal, para que quede como aquí un poquito descubierto, como vean. Y así con todos. Les muestro el resultado final porque se me van a aburrir muchísimo y yo no quiero eso. Así que, vamos. Ya terminamos la blusita. Algo así les tiene que quedar. Revisen que sí tenga unos espacios acá para que puedan meter ustedes su bracito. Porque yo tuve que aquí cortar. Miren, aquí tenía el agujerito de que ahí había puesto una tirita, pero me di cuenta que no me entraba el brazo. O sea, sí me entraba, pero me quedaba súper apretado. Entonces, le tuve que cortar y en esta no se me olvidéis si lo hice. Dámelo, os voy a probar, ¿ok? Miren, así quedó el top. La verdad es que a mí me encantó. O sea, sinceramente, me gustó más este, o sea, este, ajá, el que inicié, con el que inicié el video. Pero, pues, no está tan mal. Digo, sí lo usaría, pero, pues, me gustó, me gustó. Y ahora vamos con el siguiente truco. Y el último truco, nada más van a ser tres, porque me sé muy poquitos, es con leggings, con pantalones. Este truco estaba más viral como en YouTube hace muchos, como tres años, dos años. Y estaba muy viral y todo el mundo lo tenía, todo el mundo lo hacía. Y yo nunca lo intenté, entonces espero que salga bien, porque no, en serio, nunca lo he encontrado. Entonces, se supone que hay que poner el pantalón de esta manera. Y luego con las tijerasions. Hay que cortarle un poquito, porque... Como así. Así, porque se estira, entonces... Y ya. Eso es lo único que tienes que hacer, miren. Obviamente no te lo vas a poner en las piernas, vas en un top. Todo es un top. Miren, va a ser algo así. Algo así va a quedar. ¿Sí, no? Bueno. Me lo va a poner... Bueno, se pone así, para que no me entiendan. O sea, como de mal. Y luego pasa la cabeza por ahí. Así que me lo va a poner y luego se lo enseño. La verdad, nunca lo había probado. Está muy cool, es muy cómodo. Puedes hacer ejercicio con él. Te puedes relajar, ver Netflix. O sea... O sea... Súper, me encantó. Y... Pues... Eso fue todo. Fue muy rápido, la verdad. Pero... Me divertí mucho. Recuerden pedirle permiso a sus mamás de que sí pueden cortar playeras. Porque yo lo he hecho y me regaña a veces. Y ya, espero que les haya encantado este video de hoy. A mí, la verdad, me encantó. Me divertí muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. No se olviden de sonreír. Adiós.